Así que, ¿quién puede mirar a este par? Aca, mira, aca, mira, aca Dile, que te llamo nuevo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Luchemos juntos, vamos a comprar Ahora, ahora, ahora La esquina, que te quiera, que te quiero Amor, que te quiera, que te quiero Amor, que te quiera, que te quiera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!